Último bloque de básquetenea, Lucio Salaris, presidente de la institución Alviseleste y Pablo Mantegari, integrante de la subcomisión de básquet de San Martín y Marcos Juárez, hacen un balance acerca de lo que fue la participación de San Martín en esta tercera temporada del torneo nacional de ascenso. El balance lo deberíamos ampliar, o sea, porque realmente hace seis años que empezó esta nueva etapa del provincial y después del nacional B, y ininterrumpidamente campeonamos dos veces y después tuvimos una excelente participación en el TNA en los tres años que jugamos, realmente llegando a instancias de cuarto de final dos de las tres veces. Yo creo que el balance no puede ser más que positivo y obviamente, sí, seguramente nos hubiese gustado acceder a una fase más, porque nosotros creíamos o creemos todavía que deportivamente estábamos en condiciones de jugar para más. Teníamos un equipo muy competitivo que si no hubiese ocurrido lo que ocurrió en cuanto a lesiones y algún otro tipo de inconveniente deportivo que tuvimos, podríamos haber accedido a jugar semifinal o final o ascender. Desde ese punto de vista creo que, bueno, que nos queda ese pequeño sabor amargo. Bueno, Pablo, hablamos del plantel un poco, me mencionaba Lucio, de la chance real que tuvo San Martín en esta primera parte, sobre todo en la primera parte del torneo, que ganó su grupo con autoridad y después, bueno, cierta circunstancia, lo dejaron en el número cuatro del TNA uno. ¿Qué balanza hacés con respecto al tema de los jugadores, al plantel que se formó este año, si bien había varios jugadores que venían formando parte del equipo desde hace bastante tiempo? Vuelvo un poco a repetir lo que dijo Lucio, el otro día hablando con Mariano Aguilar y le dije que estaba un poco amargado porque habíamos quedado afuera y las palabras textuales fueron, acordate, seis años atrás, cómo estaba el básquet, y bueno, estoy volviendo a lo que dijo Lucio, que habría que mirar un poco para ese lado de lo que se hizo en este tan corto tiempo, ¿no? Y me dijo eso, acordate de cómo estábamos seis años atrás, que no tenían luces, que no tenían pelota, camiseta, que no había nada, y en seis años está jugando TNA tres temporadas, bueno, lo mismo que repite él, siempre jugando TNA uno y accediendo siempre a cuarto de final, así que, bueno, la verdad que contento por un lado y por otro lado un poco triste porque siempre uno aspira a salir campeón, ¿no? o a llegar lo más alto posible, que pensamos que tuvimos la cuotita de, no tuvimos la cuota de suerte que podíamos haber tenido con el tema de lesiones, con el tema de los extranjeros, que hay que ser realistas, no las pegamos con los extranjeros, siempre se trató de hacer lo mejor, se cambió a Benjamin Espongi por uno mejor supuestamente elegido por el técnico, y, bueno, con el consenso de la comisión, que fue Puket y, bueno, en dos partidos no rindió lo que se esperaba, se decidió cambiarlo por el que vino y tampoco dio los frutos que uno esperaba, pero, bueno, la gente tiene que saber que uno hizo y quiere hacer lo mejor para el club, para el equipo, pero que a veces las cosas no se dan, no es fácil la elección de un extranjero, hay mucha ida y vuelta en el medio y, bueno, a veces te sale bien y a veces no, ¿no? Lucio, y también hay que decir algo, con plata todos somos vivos, San Martín está manejando un presupuesto bastante inferior a los otros equipos que están en instancias finales de este TNA. Sí, en ese sentido es muy importante el tema de la consolidación de los jugadores que nosotros hemos tenido. Nosotros, como dice Pablo, hace seis años empezó este nuevo proceso en San Martín, de ese nuevo proceso de San Martín hay cuatro o cinco jugadores que realmente se consolidaron como jugadores del TNA en San Martín. O sea, ese es un mérito muy grande, primero del cuerpo técnico, porque fue quien los eligió en su momento y fue quien le fue dando los espacios, los minutos y el tiempo necesario a cada uno de estos chicos para que se consolidaran como jugadores del TNA. Y, bueno, creo que también tiene que ver con el proyecto que nosotros aspiramos desde un principio. Es un proyecto que sea un proyecto a largo plazo, un proyecto con un presupuesto a la medida de lo que nosotros podíamos responder, a la medida de lo que San Martín podía dar, porque en ese sentido es una competencia un tanto inequitativa porque hay equipos como San Martín de Corrientes que manejan un presupuesto el 100% superior al nuestro o algún otro equipo. Y nosotros, con nuestros jugadores que se consolidaron en el club y con un presupuesto lo suficientemente acotado, hemos, durante los tres años, realizado una participación que fue más que auspiciosa y podíamos haber llegado a más. Pablo, ¿está conforme la subcomisión con el rendimiento de estos jugadores, sacando de lado el tema de los foranios con los nacionales? ¿Están conformes? Sí, yo creo que sí. Primero hay que ver el grupo que se formó, que es donde se aspira primero a traer un jugador, qué clase de persona es, y bueno, la verdad que en ese aspecto estamos muy conformes, son la verdad que todos chicos excelentes, nunca tuvimos problemas con nadie. Así que tenemos a Bruna, a Bernard y a Ortega, y el año pasado hasta el año pasado que estaba Sierro, que eran todos chicos que han salido campeón provincial, campeón de la Liga B, y ya con tres TNA, bueno, lo mismo que decía Lucio, ¿no? Que se han consolidado en el club y que hoy son jugadores de TNA. Hablabas del proyecto que ya tiene seis temporadas. Para la próxima temporada, en ese proyecto, ¿seguirá estando Mirabé como cabeza? Mira, en lo formal sí, porque obviamente Mirabé todavía tiene un año de contrato más con San Martín. Particularmente voy a hablar en primera persona, en lo que yo pienso, porque esto hay que consensuarlo con el resto de los integrantes de la subcomisión de básquet del club. Yo creo que nosotros tenemos, estamos hechos a la medida del zurdo y el zurdo está hecha a la medida del club. O sea, creo que hemos crecido deportivamente juntos, tanto nosotros en la parte dirigencial como Mirabé en la parte deportiva. Desde ese punto de vista, una opinión personal que nada tiene que ver con lo que diga la subcomisión o con lo institucional, yo creo que el proyecto sigue adelante. Siguiendo con lo personal y que el proyecto sigue adelante, ¿estaríamos confirmando una nueva participación de San Martín en el TNA 2010-2011? No, yo creo que primero lo que ya se ha cerrado es la parte deportiva de lo que fue el torneo. Nosotros obviamente estamos trabajando todavía en el TNA 2009-2010, cerrando todo lo que es lo económico y muchas otras cosas que tienen que ver con la formalidad. Hasta tanto nosotros no tengamos cerrado ese aspecto, mal podríamos decir que vamos a participar en el que viene. Creo que nosotros siempre hemos sido responsables y si hay algo, a una fama que San Martín se ha ganado a nivel nacional dentro de lo que es la categoría, es que siempre fuimos serios, responsables, cumplidores y que nunca prometimos e hicimos nada que fuera irrealizable.